hola chicas que tal estáis bienvenidos un jueves más a mi canal en el vídeo de esta semana quiero enseñaros a cómo organizarnos bien el armario muchas veces me habéis preguntado a raíz de cuando hice el armario o sea si hice el vídeo del armario cápsula me preguntabais también a cómo organizar bien el armario yo os voy a enseñar mi sistema que es muy fácil o sea no tienen nada de complicado yo organizo el armario por colores y por tipo de prenda que tengo un espacio bastante grande por lo que tengo dos módulos por un lado tengo lo que son todas las chaquetas y abrigos y pantalones y jersey y luego en el otro lado está más destinado a las prendas que son más largas o prendas más cortitas como shorts blusas pantalones y vestidos y luego también tengo ahí en esta zona destinada en dos partes lo que son los bolsos así que nada os voy a enseñar cuál es mi sistema para tener el armario bien organizado y que sea mucho más fácil encontrar las prendas vale aquí primero os voy a enseñar cómo tengo colocadas las chaquetas y también algunas pufandas lo tengo ordenado por por colores aquí tengo todas las negras luego pasamos a tonos grises verdes también están para militar en tonos camel vaquero y blanco y luego ya tengo organizadas las pufandas y luego aquí en esta parte de aquí abajo tengo lo que son todos los jersey y también la ropa de deportiva que es como sudaderas y chaquetas deportivas los jersey los tengo ordenados por colores empezando por blanco rositas y tonos más anaranjados y en granate luego los grises y los negros y luego en estos dos cajones tengo en la parte de arriba todos los vaqueros y abajo las camisetas aquí tengo todo lo que son pantalones y pantalones tipo como si fueran paquero en blancos y tornos beige luego también tengo uno de cuadritos los negros y también alguno en azul marino luego los jeans y los pantalones ya de de color y luego en el segundo cajón tengo las camisetas y la ropa de deportiva que utilizo para ir a correr o a caminar camisetas blancas y algunas de rayos y estampadas y también negras a la parte de arriba del estante utilizo para guardar bolsos y luego también tengo aquí unos libros de cuando estudié asesoría de imagen no tengo ni de recuerdo y bueno aquí tengo los bolsos que normalmente utilizo en verano luego en este lado tengo lo que son faldas shorts blusas y tops y vestidos y los tengo organizados también por por colores y por tipo de prenda y aquí tengo todo lo que es la zona de prendas inferiores de faldas shorts toda lo que es la parte toda la parte denim también algún pantalón en gris y en negro luego aquí tengo lo que son blusas blanquitas algunas estampadas de cuadros de rayitas estampadas y luego en negro y por último pues tengo lo que son los vestidos blancos con estampados en tonos beige azules y por último los negros y aquí tengo lo que son los vestidos largos que así pues están mucho mejor organizados y mejor protegidos y en la parte de abajo lo que tengo son todos los bolsitos y alguna bolsita de aseo tengo todo lo que son los bolsitos pequeñitos aquí abajo menos el capacito este que lo tengo aquí y en el estante de aquí arriba tengo los bolsos que utilizo ahora en la bolsita guardo aquí bolsitas de estas que te envían con las cosas que compras y ahí es las que utilizo cuando me voy de viajar a guardar la ropa interior y esas cosas y luego aquí tengo cajitas donde guardo cosas pues nada chicas espero que os haya gustado el vídeo y que también os haya resultado útil mi sistema de cómo organizar las prendas si es así manitas para arriba y suscribiros al canal si queréis estar al día de lo que publico cada jueves en el canal muchas gracias a todas por ver el vídeo y nos vemos el próximo jueves con un nuevo vídeo hasta luego